Un gusto acompañarlos acá en la zona mixta, ya pasaron la mayoría de los jugadores de la selección. Creo que falta Salomón Rondón y Andrés Tuñez, quizás sea por estar en el antidoping o porque aún se encuentran en el vestuario quizás digiriendo lo que fue esta eliminación de Venezuela que apuntaba más alto tomando en cuenta el gran partido que se hizo frente a Colombia el domingo con el triunfo y esa primera media hora ante Perú que ilusionó, después la expulsión de Morevieta trastocó todos los planes y hoy algunos balances que hacían los futbolistas, el gol fue un masazo anímico muy sensible, casi neurálgico a los 8 minutos, Tomás, Seija, el propio Juan, reconocieron que el equipo le costó reaccionar que el equipo le costó levantar la cara e ir adelante, olvidar ese gol tan temprano y que se estudió muchísimo sabían que la pelota iba a Thiago Silva, sabían que Thiago Silva esperaba en la media luna y que atacaba la zona pero bueno, se ensayó muchas veces y se falla, así es el fútbol, pequeños detalles a veces te dejan fuera y creo que hoy sucedió con Venezuela en esta Copa América se hablaba de una reacción tardía y que del equipo le costó mucho hacer circular la pelota como pasó frente a Colombia y frente a Perú la movilidad de Brasil fue casi imparable para los dos volantes centrales y el equipo reaccionó tarde, hacen que, algunos dicen que el balance es bueno en cuanto a lo que mostró el juego, el equipo, perdón, en cuanto a idea, en cuanto a juego, en cuanto a propuesta Seija fue categórico, fue rotundo, dijo no, no, el balance es malo igual que el Lobo Guerra, porque nos vamos eliminados pero también hay cosas para rescatar básicamente muchachos, esto es lo que hemos podido desprender y recopilar de los jugadores venezolanos que se fueron cabizbajos pero aún así atendieron casi en su totalidad a los medios de comunicación Fer, uno se podría aferrar a situaciones puntuales de lo que ha sido este recorrido del avino tinto aquí en territorio chileno, por supuesto, una muy buena presentación ante Colombia con una victoria que de antemano tal vez no estaba dentro de los papeles pero después, sí, bienvenida sea, se podría caer en aquella expulsión de Amorevieta en el choque ante Perú como uno de los factores determinantes para el curso de lo que ha sido este destino venezolano en esta Copa América se llegó al partido ante Brasil, un Brasil que sin Neymar tuvo que apostar a otra manera de jugar y le salió mucho mejor que lo que venía mostrando pero me parece que quedarse en detalles es simplificar la cuestión en términos globales, ¿dónde crees que estuvo ese faltante que necesitó Venezuela para poder tener definitivamente ese salto de calidad que le hubiera permitido hacer efectivo su pase a la próxima ronda y no haberse quedado justamente entre los cuatro que ya se vuelven a casa? Sí, con Colombia creo que no hay nada que criticar se consiguió un resultado y además me parece que se dominó en el juego en varios pasajes del mismo yo creo que la carencia de un lateral izquierdo con las condiciones de Fernando Amorevieta no con esto estamos demeritando a Gabriel Sichero pero sí hay una diferencia entre Fernando no se logró ocupar, llenar ese vacío tampoco se pudieron capitalizar las situaciones de gol que se tuvieron ante Perú con el partido 11 contra 11 yo soy un fiel creyente de que Venezuela 11 contra 11 tenía todas las de ganar ante el equipo de Ricardo Careca y esto no es demeritar ni tampoco irrespetar al seleccionado peruano no se fue contundente ante Perú cuando se jugaba en igualdad numérica y creo que lo de Amorevieta es un punto de inflexión en esta Copa América no creo que la clasificación se pierda hoy frente a Brasil se empezó a escapar, se empezó a escurrir de las manos el pasado miércoles en Valparaíso con ese hecho, con ese imponderable que para mí es roja y quiero ser tajante con esto Osvaldo Vizcarrondo hablaba de falta de peso en la dirigencia hay muchos futbolistas todavía en la selección que piensan que esa acción fue excesivamente rigurosa y que no era para roja yo creo que está pegada al reglamento y Fernando Amorevieta estuvo bien expulsado y no se pudo reponer Venezuela de ello se vio claramente como Perú fue superior 11 contra 10 y hoy ya estaba todo muy cuesta arriba el equipo no salió a empatar se lo pregunté a Tomás, también a Luisma al propio Lobo, al propio Vizcarrondo y también a Arango el equipo no salió a especular el día de hoy Noel San Vicente tuvo como premisa siempre y lo conversamos con él hace dos semanas en Mendoza quiero que mi equipo sea atrevido quiero que mi equipo no tenga miedo y quiero que mi equipo progrese en campo rival y salga con atrevimiento y salga con osadía y salga con irreverencia esa palabra tan famosa que patentó Richard Páez en su exitoso ciclo como el técnico más influyente que ha pasado por la selección nacional así que creo Ramiro la expulsión de Amorevieta no ser contundente frente a Perú y tampoco poder conseguir un reemplazante de Fernando que ofreciera la fiabilidad defensiva de Fernando por más que Gabriel dejó la vida hoy me parece que por ahí son las claves que uno puede empezar a destrabar o uno puede empezar a desmenuzar para entender esta temprana partida de la selección venezolana acá en Chile Fernando, creo que es importante también tomar en cuenta que Venezuela en la previa del torneo no jugó ningún amistoso realmente la primera presentación frente a Colombia generó una sorpresa muy positiva en el equipo de Noel Chita San Vicente y creo que en el balance general en cuanto al rendimiento porque claro está la eliminación es dolorosa para el venezolano en cuanto al rendimiento termina siendo positivo y uno imagina que la continuidad en el banco venezolano va a seguir patente con Noel Chita San Vicente quería consultarte también por el tema de Juan Arango ¿se retira la selección con este partido? Mira, yo... Juan no... no hablo al respecto esto todavía está muy caliente recuérdate que Juan cuando termina la eliminatoria que es el partido frente a Paraguay en Pueblo Nuevo y se le consulta a Juan sigues con la selección deslizó alguna respuesta que nos llevaba más a pensar en su partida y fíjate que estuvo en la Copa América entonces creo que es muy prematuro pensar que Juan Arango va a abandonar el barco yo creo que puede aportar en un proceso eliminatorio que arranca en unos meses no me parece prudente decir que va a llegar a Rusia 2018 o va a culminar ese proceso eliminatorio pero con su bagaje con su experiencia su más de 126 partidos con elástica de la selección siendo el tipo que más la ha vestido creo que puede aportar en las primeras de cambio de esta eliminatoria y en cuanto a lo que me preguntas de Noel San Vicente y obviamente es una opinión personal para mí es inobjetable que Noel San Vicente a ver, para mí es audaz y para mí sería no irresponsable pero errado equivoco pensar en una salida de Noel San Vicente cuando es un entrenador que llegó en julio que tuvo muy pocos partidos amistosos que Venezuela no jugaba desde marzo que siempre confrontó inconvenientes para armar al grupo la primera vez que Noel San Vicente pudo trabajar cara a cara con los caudillos del equipo fue en Mendoza porque en Margarita hubo muchos del torneo local que sirvieron como sparring y unos que buscaron también para no irrespetarlo respetarlo Juan varios que quedaron fuera del corte de 30 y tenían la ilusión de estar en Chile pero realmente se trabajó con ahínco y con tiempo necesario fue en Mendoza el equipo no jugó en junio el equipo no jugó en mayo porque nuestra dirigencia todavía falla en eso mientras Perú mientras Brasil mientras Chile mientras Colombia tuvieron amistosos en esa doble fecha nosotros no conseguimos rival no hubo la capacidad suficiente para que Venezuela tuviera una preparación apta creo que Noel San Vicente y su cuerpo técnico han hecho muy buen trabajo hay cosas que corregir la pelota detenida de hoy no te puede pasar en un torneo de tanta magnitud el equipo le costó aprovechar también la pelota detenida a favor por más del tiro libre que hoy marca Fedor tras un disparo fenomenal de Juan Arango el equipo hoy quedó partido frente a Brasil algo que no había acontecido frente a Colombia pero también dio señales interesantes la presión frente a Colombia el juego asociativo entre Guerra y Ronald Vargas el olfato goleador de Salomón Rondón y el ejercicio defensivo de cubrir espacios frente a la selección de José Pekerman muchos dicen te ilusionaste demasiado yo creo que todo un país ilusionó o lo hizo ilusionar la selección con el gran rendimiento frente a Colombia contra la quinta del mundo que no se nos olvide eso los que dieron argumentos para soñar fueron los propios muchachos en la cancha creo que es importante Fernando también ponderar el hecho del balance general que se hace de Venezuela tomando en cuenta también algunos detalles significativos que se pueden convertir en críticas para Noel San Vicente porque claro está como tú ya mencionas si hicieron cosas bien si hicieron cosas mal la gente hubiese pedido quizás o el futbolero o el analista en cuanto a lo que hizo Noel Chita San Vicente hubiese sido poner en cancha un poco más a Joseph Martínez que se quedó casi sin minutos para jugar y demostrar su talento tomando en cuenta la proyección que tiene como futbolista la gran temporada que viene a ser en Italia debemos poner los pies sobre la tierra Pedro tú conoces muy bien este contexto y básicamente se lo cuento a Ramiro que también algo le he dicho pero sobre todo a la gente que está en Sudamérica en Venezuela hay futbolistas que brillan en el exterior producto de su talento y producto de que lograron irse de Venezuela pronto pero no tiene nada que ver la actualidad de Rincón de Rondón de Osvaldo Vizcarrondo de Joseph Martínez del propio Alain Baroja que para mí va a saltar al exterior creo que este torneo servirá de trampolín para varios futbolistas que dejaron una nota muy alta no tiene nada que ver ellos con lo que pasa en Venezuela con estadios desolados con una dirigencia en muchos casos poco conocedora con equipos que le den plata a sus futbolistas con muy poca difusión con árbitros que no reciben las condiciones necesarias para hacer un gran trabajo y con esto no estoy cayéndole a los árbitros sino a quienes son encargados de protegerlo y con un torneo ahora en Venezuela somos 18 equipos casi el 60% están inmersos en deudas en incertidumbres y ahora queremos 20 equipos entonces son las cosas que uno dice muchachos ¿por qué mejor no nos dedicamos a crecer de a poquito y vamos a ir creciendo o vamos a ir aumentando el nivel de equipos paulatinamente cuando el universo de futbolistas así lo permita cuando la estructura de nuestro fútbol esté capacitada para recibir 20 equipos pero bueno ahora arranca un despropósito el 19 de julio y me hago cargo de lo que digo que se llama el torneo de adecuación en Venezuela se juega con 20 equipos cuando ni siquiera hay 12 para realizar un torneo competitivo creo que esto pesa y mucho Pedro y Ramiro a la hora de tratar de entender por qué fallamos en este tipo de certámenes o por qué fallamos en los momentos cúlmines te decía ¿qué sucederá con Venezuela y con Chita San Vicente? lo sabremos más adelante ahora me parece que lo más oportuno es tratar de dedicarnos a entender razones del por qué de esta eliminación del avino tinto te despedimos pero nosotros te dejamos además con los testimonios de los futbolistas del conjunto venezolano en la zona mixta te parece te mandamos un gran abrazo gran abrazo Rami, Pedro y a toda la gente directa y de Sport y que cinturinza central deportivo nos quedó la sensación de poder empatarlo lamentable y triste bueno quedamos afuera pero creo que que en el primer tiempo sobre todo los primeros 20 minutos que se le dijo a los muchachos que había que tener mucha concentración que los primeros minutos iban a ser muy importantes y que lamentablemente perdimos en un córner perdimos las marcas esa concentración que se buscaba y un jugador apareció solo y y ese 1 a 0 hace de 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 seguir con un poco de desconfianza yo creo que ahí estuvo la el problema nos deja la sensación que se puede dar un poco más de de que a lo mejor lamentándose ahorita ya no no tiene no tiene importancia pero creo que el partido contra Perú esa expulsión nos hizo muchísimo daño hicimos un primer tiempo por ahí lo dejamos pensar un poco en el segundo tiempo lo apretamos más y se les complicó pero lamentablemente pues nos quedamos con el sabor amargo de de clasificar pero también nos vamos con una este con la cabeza en alto de que dimos lo mejor posible y de que ninguna de las selecciones se le hizo fácil jugar estuvimos un poquito pausados y yo creo que eso fue lo que nos costó el primer gol y por ahí ya cuando quisimos remontar nos vino el segundo gol un contragolpe y 2 a 0 contra Brasil pues es muy complicado pero sin embargo el equipo dio la cara y creo que nos vamos con la frente en alto en alta competencia los pequeños detalles que pasa en factura los mínimos detalles por ahí hacen cierta diferencia pelota parada hoy en día es donde los equipos cuando está muy apretada la cosa es donde marcan descuidamos una marca y lastimosamente nos fuimos 1 a 0 abajo luego nos marcan el 2 a 0 también por un pequeño descuido por no referenciar en cierta medida un hombre de área como es Firmino pero bueno yo la verdad me voy muy contento muy satisfecho por lo hecho el equipo hasta el último segundo estuvo con una posibilidad íntegra de calificar y el pasado nunca se puede olvidar hemos hecho unas grandes eliminatorias una gran Copa América y por eso tenemos ilusionado 30 millones de personas así que creo que lo más bonito del fútbol es que hoy en el estadio los venezolanos y todo el mundo que sabe de fútbol reconoció a este equipo que tiene hambre que tiene grandes jugadores y eso es lo bonito a pesar de que perdimos la gente reconoció el trabajo de nosotros en esto del fútbol y en esta actualidad y en este mundo lo que importa son los resultados entonces es mala sin embargo de todo lo malo hay cosas que uno puede rescatar y creo que hay muchas cosas positivas como te digo hay otras cosas que mejorar pero el balance en definitiva no podemos mentirle a la gente y decirle que no que hicimos una buena Copa pero nos quedamos fuera la realidad es que el balance fue malo porque no clasificamos vamos a ver vamos a ver Gracias.